Estamos ejerciendo los controles para revisar que cada persona que se transporta en el vehículo vaya sola a hacer las diligencias para preguntar y darnos cuenta si realmente tienen un motivo, una justificación para estar por fuera. Lo invito a que se siga quedando en casa, salgamos lo menos posible. Hasta luego caballero. La principal recomendación es entender que es un caso grave de salud pública. Los invitamos a que sean conscientes de la responsabilidad que tienen con el cumplimiento de esta norma. Así velamos todos por la seguridad de los demás. Quedarnos en casa salva vidas. Envigado se queda en casa. Quedarnos en casa salva vidas. Envigado se queda en casa.